Buenas noches, señora. Buenas noches, señor. Yo llamo porque me han dicho en segunda mano que venden un libro original de Eaufero y que, más bien dicho, lo cambian por una vivienda. Sí, señor, exactamente. Pero porque el libro es muy grande porque una vivienda me parece mucho. ¿Cómo es el libro? ¿Cuántas páginas te dejó? El libro tiene más de 300 páginas. Ah, sí. Entonces, sí, lo vale, ¿eh? El libro es original. Y de 1951, porque es el libro de Eaufero que está autografiado por ella. Ah, 12, sí. Sí, tiene más de 300 páginas. Cóngate. La verdad, sinceramente, es mucho que a mí me acabo de venderlo, pero a veces la necesidad de la persona es mucha, ¿no? Sí, pero... ¿Ustedes hace mucho que lo tienen en venta? No, hace poco, hace poco que están en venta este libro. ¿Por qué? Lo que pasa es que es una reliquia, y pasó de mano en mano, ¿oíos? El libro está impetable, no está roto, no está para nada agregado. No, están en buenas condiciones. Sí, están en muy buenas condiciones. ¿Para qué? Acá es que tiene un valor histórico increíble. ¿Qué le parece? Tiene un valor histórico muy grande. Sí, usted, usted, ¿qué tipo de vivienda preferiría? Una vivienda amplia, no sé la cosa así. Sí, usted, usted, si se llegue a cortar, usted podría llamar de vuelta. Sí, ¿no? Sí, está normal, ¿no? Disculpenme la molestia y todo. No recorregó. ¿Usted corre? ¿Cuándo llamó? ¿Se vio? ¿Llamar a dónde? ¿Usted me dijo que usted corta y yo le vuelvo a llamar? No, sí se llega a cortar, cualquier cosa, por la señal, ¿no? No. Si se llega a cortar, usted puede llamar y llame de vuelta. Bien, yo la llamo de vuelta, ¿adentro de cinco minutos, diez minutos? No, no, está bien, yo sigo hablando con usted, yo digo, si se llega a cortar, porque a veces la zona no es buena señal en los teléfonos, ¿yo? Ah, ok. Entonces, si se corta, yo no corto. No, 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 sí, no. ¿Quién de la vivienda para entregar por el libro? Sí, yo estoy en una inmobiliaria, pero si lo digo distinto con el comportamiento, ¿verdad? Ah, no, yo prefería que me si en el comportamiento no me gustaría, no. Sí, pero si es una taza que tenía en casa mejor, no. De cada casa en... No, de donde sea, donde sea, si fuera el santillo, ¿vio? Sí, una de las casas que tengo conmigo con Cerde es una casa que tiene un patio muy lindo, tiene una parra. ¿Es grande el terreno? Sí. Con pileta. Ah, bueno, también entonces. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos con Cerde? ¿Cómo haríamos con Cerde? Ahora lo sabemos. ¿Cómo es su nombre, señor? Raúl. 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 Ah, bueno. Entonces, ¿cuántas habitaciones tenías? Cuase. Me parece bien, sí. Me parece bien, sí. Por solicitaciones, sí, bácaros, eso no sería, más o menos. Concierto. ¿En el norte? ¿En el norte? En el norte. Ah, listo, sí, sí. Está bien. Está bien. No habría ningún problema. Dijamos. Pero cuando llueve, el patio robota en el agua, ¿no? Porque el agua cae de una forma como un chafle. Pero no se inunda. No, no lo es en el agua. Yo, un tipo que para... Ah, pero se inunda en la zona que... ¿Perdón? ¿Que inunda en la zona de... No, no, la zona no se inunda, se inunda en la casa. Y sí, pero yo te... Cuando se inunda, se trae un par de... ¿Se lo oía? Pero yo viví tranquila. No, 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 en serio. Y miren, a ustedes tienen que ser jugadas. Porque acá murieron tres personas que volvieron en la última línea de las deuda. Nadaban, nadaban y tuteos. Que nadaban y tuteos. Que nadaban y tuteos. Para nadaban es tuteos, es cierto. Es peligroso. Usted está cargando y bueno, dulceo. Discúlpese a... No, no, lo estoy cargando. Le estoy diciendo que cuando se inunda, es peligroso. Ajá. Y cuando usted tendría que venir a vivir acá, ya lo que tendría que tener con usted sería dos de la ventaja. ¿Usted marca su vida? ¿Es tetona? ¿No es tetona?